¿Cómo va a todos, ¿sí? ¿Me escucha? De aquí está mi tío Marvin. ¡Eso! Pero ya, ¿usted cree que el hecho de que empezaron a venir gente para filmarlos le dio una nueva visibilidad a la cultura? Claro, por supuesto, al estar hablando con la televisión y la gente de diferentes partes del mundo que obviamente ven esos programas o se informan por medio de internet, por supuesto que les interesa más la cultura indígena maleco. Entonces, según nuestras experiencias, no todo el mundo tiene la posibilidad de ver una cultura que aún está sobreviviendo. ¿El hecho también de recibir turismo no nos ha llevado a ustedes a implementar cosas que tal vez no estaban en la cultura de ustedes? Básicamente se les enseña la realidad maleco, resumido, y para que ellos puedan ver de todo un poquito en este poquito lapso de tiempo que ellos tienen aquí en nuestra comunidad. Básicamente se les enseña la realidad. ¿Mis imágenes para ti, Alcides, son las de un turista o las de un compatriota? ¿Puede una imagen contaminar una identidad? ¿Un ecosistema? Sí, primero de ellos, quiero decirles que mi nombre es Alcides. Si es muy difícil para ti, puedes llamarme Al. Creo que es más corto y va a ser más fácil para ti. Sí, quiero decirles que yo soy nativo de esta área, yo soy maleco 100%, pero yo soy un turista y 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 yo hago diferentes tipos de actividades. También quiero decirles que bienvenidas a la comunidad de Alcides. y yo soy un turista y yo soy un turista. Aquí en Costa Rica tenemos aproximadamente 23 comunidades indígenas, que es equivalente al 1.3% de la población nacional. En población es más o menos... sin ese fantasma de la alteridad, nunca hubiésemos llegado a construir esas imágenes que nos liguen. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¿No? No, no. No, no. ¿Yo también? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Para bien? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tapis! ¡Tapis! La ilusión mía es que nuestros niños conozcan de la cultura y que ellos no pierdan nuestras tradiciones. ¡Duro, duro! Por supuesto que para nosotros es bonito y es un gran privilegio de que ustedes en algún momento se informen un poquito de nuestro país Costa Rica y también de este pequeño lugar como lo es la cultura indígena malé. ¿Cómo se llama la película entonces? Naptórica. 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 Segundito, segundito. Naptórica y yunatrane. ¿Qué quiere decir en español? Persiguiendo un sueño. Ok, terminemos la película enseñándome un poquito la comunidad. Naptórica y yunatrane. Y único que queremos. ¿Qué quiere decir en inglés? Naptórica y y un toquilazón. Y un toquilazón. ¿Qué quiere decir en español? Naptórica y un toquilazón. ¡Gracias!